Otra vez al pinche Muñoz ya se le acabaron sus dos años de contrato Vamos a ver si quiere renovar el pinche gordo de este culero ¿Cómo estás señor chino? Lo vuelvo a ver, ¿no? Sí cumplí, ¿no? Jugó el mantecoso una temporada como titular En los partidos de Libertadores, en la Liga Me parece que está... Me parece que fue bien, ¿no? Vamos a ponerlo en rotación ahora porque pues ya está muy viejo, ya está muy matracón A ver, ¿qué le parece si va a estar en la rotación? A veces va a jugar de vez en cuando, ¿no? Algún partidito ahí que pues tenga ganas de meter a un pinche mantecoso Pues va a entrar Bueno, pues eso es lo que esperábamos La verdad es que el Muñoz ya se anda letilando Y pues me parece bien que le den ese puesto Y que está muy bien, la verdad Exactamente Ahora sí anda cooperativo el chino Bueno, pues entonces ¿cuánto quieren que dure este pinche gordo aquí en el América? Pues ya tiene 39 años, ya debe irse a la verga O sea, a menos que le quiera competir al Conejo Pérez No sé, señor chino que quiera A ver, dos años, ¿no? Un año, dos, dos A ver si quiere Estamos preparados para ofrecerle a un cliente un contrato de dos años Otros dos años, quédate Muñoz O sea, a ver, es una parte importante de la historia de este club Me quiero Pues... Le metiste gol al Cruz Azul Y pues todo eso, ¿no, güey? Así que... O sí, lo que teníamos en mente Pues a huevo ya se va a letilar después de esos dos años Sí, a huevo Y voy a retirar después de esos dos años Exactamente, muy bien Ahora sí vienen cooperativos estos culeros Nah, pues ¿pa' qué quiere una cláusula de rescisión, señor chino? No mames Pues por eso le digo que no quiero cláusula de rescisión, pendejo Nah, pues está bien Pues está bien Nosotros tampoco queremos que tenga cláusula de rescisión Todo está bien estúpido, ya Pues ya, bueno, pues prosigamos, ¿no? Con cuánto le vamos a pagar al pendejo del Muñoz A ver... Actualmente le pagamos 17 mil Evidentemente ha bajado su nivel Le vamos a dar 14 mil A ver, pues queremos darle un sueldo de 14 mil dólares por semana al mantecoso Muñoz ¿Qué le parece, señor chino? Digo, ya está viejo, ya nada más entrena, ya ni juega O sea, ya están las últimas Pues me parece bien, la verdad, esperábamos menos Váyase Vamos, vámonos Muñoz, vamos a comer tortas, pues A huevo